Están aquí en Camotlán. Así es, gracias a la Presidenta Municipal Gabriela Benavides nos dio la instrucción a la Dirección de Turismo y Fomento Económico de realizar una investigación a través de los pueblos rústicos de Manzanillo. ¿Qué es esto? Darle promoción a los pueblos rústicos de Manzanillo en las zonas altas. Y nos da muchísimo gusto porque hemos descubierto lo que es la magia, la flora y la fauna de estos pueblos. Me refiero a la ruta de los pueblos rústicos de la ruta del café, que va a ser Canoas, que va a ser Los Tinitos, que va a ser Camotlán. Pero también la ruta del Mezcal. Otro concepto de buscar los nuevos pueblos rústicos y darles promoción turística municipal. Que realmente el turista o la gente local vaya a esos pueblos y descubra la magia que se tiene en esos pueblos. Estamos preparando la señalética turística, pero también la magia de sus productos. Como en este momento me muestran los cacahuates garapiñados que se producen aquí en Camotlán. Como un platillo rico que viene siendo una especie de barbacoa estilo Camotlán. Una cocina tradicional de pueblos rústicos que tiene Manzanillo y que no los conocemos. Pues ahora los vamos a conocer con este nuevo programa de pueblos rústicos de Manzanillo. Por fin vamos a encontrar en Canoas el café, la flora, la fauna, pero también las tortillas hechas a mano, la crema, la mantequilla, el requesón. Que la gente de Manzanillo venga a estos pueblos y descubra esta magia. Esa es la instrucción de la presidenta Gabriela Benavides al cual, pues para eso estamos. Para promocionar el turismo en este sentido, con ese segmento, con este enfoque. Eso es lo que estamos haciendo. Se le ofrece mucho a los visitantes, al turismo. Por supuesto, imagínate, vas a venir aquí, vas a encontrar ríos, flora y fauna, gastronomía, recetas secretas de los pueblos de Manzanillo que están a escasos 20 minutos. Inclusive el clima en Manzanillo en estos momentos está en 36 grados y aquí estamos en 30 grados. Calorcito, pero no tan grande como lo tiene en la zona. O sea, como va subiendo a las zonas altas de la montaña, el clima va cambiando. Y eso es lo que están nos ofreciendo y eso es lo que le vamos a ofrecer a los turistas en sus próximas vacaciones. Yo veo ahí una botella de tequila. Bien, este es muy importante. Este es un famoso mezcal de la taberna de San José de Lumber. Esta es muy rico porque es clave. La ruta del mezcal es la que se va a dar a conocer. Pero cerca de donde está este lugar se encuentran otros pueblos como San José de Lumber, que es un poblado excelente. O el verdadero de Camotlán, que tiene mucha magia, que tiene mucho turismo rural, senderismo interpretativo. Entonces, que tiene gastronomía rústica. Es lo que te decía, lo más hermoso que tienen los pueblos, que vienen siendo la reña de vacas, que vienen siendo el paseo a caballo, el ciclismo de montaña, el paseo por sus bosques. Y probar estas delicias artesanales que tienen nuestros pueblos. Esa es la magia que queremos encontrar. ¿Algo que quieras más agregar? Agradecerte a ti y a los medios de comunicación, como siempre, que nos dan la facilidad de poder expresar lo que estamos haciendo. Pero sobre todo a Gabriela Benavides, que nos da la oportunidad de hacer lo que más nos gusta. Promocionar nuestro destino, porque Manzanillo tiene magia. Vive Manzanillo. Manzanillo es fashion. Y con sus pueblos rústicos, nos vamos a dar a conocer. Muchas gracias. A tus órdenes.